Good morning students, I am Mara Castillo, English Teacher. El día de hoy vamos a explicar la guía número 5, que es la que se les ha enviado, la unidad que corresponde a Reading Comprehension, Compreensión de Lectura. Importante que no olviden poner el nombre, el curso y la fecha de la guía que ustedes están realizando en su casa. Lo que digo de esta unidad es estudiar las estrategias para comprender diferentes tipos de textos en inglés. Además, el objetivo de la guía es leer el texto comprensivamente, reconocer vocabulario, responder actividades de acuerdo al texto. Si usted no entiende el texto, obviamente que va a tener que traducirlo, para que de alguna forma logre asimilar las ideas. En caso de duda o cualquier cosa que le surja durante el desarrollo de la guía, usted puede escribirme al correo Ana Castillo, etc., ¿cierto? Y o a la profesora Daniela Araya en el caso del curso que le corresponde. Si usted tiene dudas o alguna cosa que quiera indagar más allá, yo les puse aquí en esta página de YouTube que usted puede visitar y van a entender un poco más de lo que estamos conversando. En esta guía vamos a utilizar cuatro estrategias. Por ejemplo, re-read the clarification. Re-leer para clarificar, ¿cierto? Make predictions. Hacer predicciones. Make connections with your knowledge or past experience. Hacer conexiones con conocimiento previo o experiencias pasadas. Make up the board, the book. Usted puede ir destacando o subrayando para tener una mejor clarificación de las ideas. La primera tarea que vamos a realizar en esta guía, como para interiorizarnos en el tema de la guía, va a ser una lista de palabras relacionadas a la familia. Por ejemplo, yo aquí le puse madre. ¿Qué otras palabras conocen ustedes de la familia? No sé. Por ejemplo, father, sister, etc. Todas las palabras que usted sepa que conoce, o si no conoce, busque italia y escriba 10. ¿Ya? Recuerden usar todo lo que usted sabe, ¿cierto? Cuando usted está leyendo, piense en el tema del cual estamos leyendo. Esto les puede ayudar a entender más el texto. ¿Ya? Listo. Seguimos. El texto que tenemos acá, dice, lea el texto, ¿cierto? El título es Maris Family. ¿Por qué tiene relación al primer ejercicio que está al principio, ¿cierto? De la familia. Entonces usted va a leer cuidadosamente el texto, el vocabulario no es muy difícil, ¿cierto? Ese pequeño texto. Y vamos a realizar la actividad número 3, ¿cierto? Que es completar este recuadro que está acá, con la información necesaria. Yo hice el primero para que pudieran entender de qué se trata ahí. Nombre. Maris. Edad. Diez. Pelo. Long and brown. Eyes. Brown. Job. Pupil. Friends. Maggie and April. Pets. A cat and a dog. Pets name. Cat. Fluffy. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo les di una guía, ¿cierto? Como específica, un detalle específico de cada persona. Por ejemplo, aquí dice Bus Driver, que es el trabajo. ¿A quién se refiere? Y usted le va a poner el nombre, la edad, el color del cabello, o cómo lo tiene, ¿cierto? El color de ojos, cuáles son sus amigos, mascota y el nombre de la mascota. ¿Ya? Así sucesivamente con la palabra clave que yo le dije en el recuadro. Siguiendo con el ejercicio, dice Ponga un tic, solamente un tic, en el lugar correcto. True o false. True significa verdadero, false, falso. ¿Ya? Pero tienen que leer bien la oración y comparar con la lectura del texto. Obviamente que usted puede encontrar la información, la respuesta en el texto. Vuelva a leer, sumamente importante. La actividad 3, 4 y 5 serán evaluada de acuerdo a su puntaje. Y por último, el ejercicio 5, dice, aquí hay algunas definiciones. ¿Puedes adivinar la palabra o el nombre? De acuerdo al mismo texto que ustedes estaban leyendo anteriormente, dice, It is an animal, it is a small, it has four legs. Es un animal, es pequeño, tiene cuatro piernas. ¿Cuál de todos los animalitos que salen ahí? Y usted pone ahí el nombre. ¿Ya? Eso es toda la actividad. No olviden, lean el texto una, dos o tres veces si es necesario para responder a la actividad. Acá les tengo el solucionario de que estén uno. Pero traten de hacerlo de acuerdo a su conocimiento o investiguen con el diccionario. Y otro día importante, por favor, quédense en casa. Hagan las actividades en casa y mantengámonos en contacto. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.